No, yo esa opinión no la puedo dar porque imagínate, fue nuestro padre de la patria, ¿cómo puedo opinar algo así? Bueno, yo no he oído eso todavía. ¿Tú sabes qué está pasando? En este país pasa un problema, que es que aquí no hay respeto. Él era un hombre democrático. No, Duarte fue un hombre luchador, por la patria. Bueno, yo opino que... que si era o no era, yo no sé. Que era, defendía la ciudadanía dominicana. Eso yo no lo he oído, yo no he oído nada. Es una falta de respeto. Una falta de respeto a la patria. Bueno, es una persona ignorante. Él no vive ese tiempo y está hablando porquería, porque eso es porquería lo que está hablando, él ni sabe, él ni nació ahí, ni estaba ahí para decir eso. Es la edad que yo tengo. No, yo no te puedo decir porque yo no estaba en ese tiempo cuando Duarte existía. Claro, porque Duarte fue un hombre grande y él lo puso como una basura. Yo opino que no, que Duarte fue uno de los padres de la patria que luchó por nuestra independencia. No, no, no te quiero decir. Yo opino. No, no, no. No, no, no.